¿Conocen alguna o no? ¿Duyo dijeras? ¿Ves conmigo? Duyo, escuché Duyo por ahí Oye, espera, ¿alguna otra pregunta? Ya listo, sí Deben haber hecho algunas bromas ustedes dos Aprovechándose, cuéntenos una anécdota Ah, ¿yo puedo contar una? No, aquí me voy a poner rojo y me da vergüenza Yo puedo contar una Una vez, cuando era más chico, cuando salíamos a las discotecas Bueno, todavía salimos A la discoteca Iba a sacar a las niñas y a bailar, pero éramos chicos Pero espérate, aclara que tienen 3 años de diferencia Que no son ingenieros ni mellizos Ya bueno, pero son igual mellizos Unos colorín y el otro no Ya, y este sacó a bailar a una niñita Y la niñita le dijo que no Y estaba en la misma fiesta Y yo dando vueltas, salía a la misma calle Y me dijo, oye, pues ya te dije que no Casi que me pegó Y yo dije, pero sí, ¿qué te pasa? Y al final... Sí, le digo ahí... Y al final estoy pololeando con ella A veces nos cambiamos Y ahora vamos a tocar una canción que se llama Do You Guapa? Do You Casa tradicional Va una pérdida en el celular Vida antisocial Y yo... Un animal Ey! A sus palmas! Riva matrimonial Y ya las migas Un son de pan Venta de propiedad Y yo... Al tribunal Porque ahora Va a decir verdad Mi vida va Tomando interés personal Por un problema Que no va Riva matrimonial Venta de propiedad Porque ahora sé que al final te quedarás en mi desastre Nena, irán y te voy a considerar Nena, irán y te voy a considerar A las palmas Las palmas Más o más Dos, dos, tres Nena, irán y te voy a considerar Oh, 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 oh Do you have a, do you have a Hey! Do you have a, do you have a Oh, 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 oh